vamos a darle en español otra vez vamos a ver vamos a ver si me sale en español bueno primeramente que tengan un hermoso Thanksgiving Thanksgiving como decimos a todos los emprendedores y emprendedoras que están vendiendo su producto vendiendo sus servicios que estoy muy orgulloso de ustedes porque me encanta ver eso me encanta ver que la gente sea creativo la gente que haga lo que vino a este mundo hacer que sea hombre o mujer si usted hace maquillaje si hace pestañas si hace cualquier cosa que ustedes hacen eso es súper bueno cuando yo lo veo eso me hace sentir bien si sus amigos o su familia no se lo han dicho yo estoy muy orgulloso de usted porque porque eso vale mucho eso vale mucho lo que usted está haciendo eso vale mucho si yo le doy like a su post o cualquier cosa que usted tenga si yo le doy like no es porque me gusta el maquillaje no es porque me gusta lo que usted hace porque a lo mejor yo no tengo ni interés lo que usted hace pero sabe que a mí me gusta que usted lo está haciendo y sabe por qué digo eso porque yo entiendo y sé el coraje y la energía que toma para uno lograr eso para uno hacer eso y si nadie te lo ha dicho te lo estoy diciendo yo estoy muy orgulloso de usted y creo en usted te eso le doy que no es porque no es porque no es porque yo estoy diciendo que eso lo yo lo tengo que decir que yo le doy y me lo de usted es muy orgulloso que usted le doy que yo le doy que va a la gente que no es porque ella creo que sí que no es muy bueno y que no es porque yo lo tengo tu hijo de que yo creando que yo le doy que yo lo creo que lo